El Chambre d'Oté Parisien le ofrece alojamiento en París, a 2,7 kilómetros de la Sala de Conciertos La Cigale, a 3,4 kilómetros de la Basílica del Sagrado Corazón, y a 5 kilómetros de la Ópera Garnier. Este Bed & Breakfast ocupa un edificio de 1904 situado a 5 kilómetros del centro compido. El alojamiento dispone de zona de comedor y cocina con nevera. Todos los días se sirve un desayuno continental. El aeropuerto más cercano es el de Paris Charles de Gaulle, ubicado a 23 kilómetros del Bed & Breakfast, Montmartre, 18º distrito es una opción genial para los viajeros interesados en los monumentos, pasear por la ciudad y las visitas turísticas. El Chambre d'Oté Paris Charles de Gaulle